Pero es estudiante también de la maestría en terapia gestal y pues yo en una ocasión vi en su Facebook y aquí lo compartía lo que hablaba de la película Red. Javier, muy buenas tardes, qué gusto. ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, aquí los... Oye, me tenía confundido que me dijeron que íbamos a entrevistar a Javier Hernández, dije, ah, el chicharito, dije yo, pero es usted el arquitecto. Y nos hablaba de un tema muy interesante, fíjense que yo sí ya vi la película. Empecemos por partes, Javier, a ver, de primero, ¿qué trata la película? Porque habrá personas como yo que no la han visto, ¿no? O sea, ¿qué trata la película? Y luego, si quieres, vamos desmenuzando todos esos mensajes que mandan, ¿no? Ok. Bueno, mira, así, de manera muy general, la película trata sobre una adolescente. Sí. Y, pues, todas las vivencias que tiene como un adolescente, como cualquiera, en cuanto a las situaciones que vive con las amigas, en la escuela, digo, no quiero contar mucho la película. Sí, porque van a decir qué chiste, ya nos las contó. Bueno, y ahora, abordada desde todo lo rico, a una niña adolescente le suceden tantas cosas. Y algo que se ha promocionado mucho, Javier, que yo he visto en redes sociales, es que trata el asunto de la menstruación, ¿no? Pero entre otros. Iniciamos por el que tú gustes. Sí, sí, de hecho, yo también he visto que le han dado mucha importancia a eso, porque se habla abiertamente, pues, creo yo, en la primera película de Disney sobre la menstruación. Y también hubo otros puntos que ya, viéndola, yo vi la película junto con mi hija, y viendo la película ya desde mi punto de vista como estudiante de esta maestría, pues, sí hubo cosas que me llamaron la atención y me dieron gusto, ¿no? Porque es una forma de, tal vez, de transmitir a una mayor cantidad de personas, pues, como lo comenté ahí en mi publicación, la educación, de alguna manera que se le puede llamar, ¿no?, una educación más emocional. Emocional. ¿Qué pasa con esa niña, con esa adolescente en la película? Hay cambio de emociones, y hay que poner en contexto, Javier, que siempre, pues, nos han dicho, desafortunadamente a muchos nos educaron en que teníamos que estar bien, de buen humor, sonrientes, y de repente, pues, hay situaciones en la vida que te ponen triste, que te deprimen, ¿no? Sí, 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 habla sobre eso, sobre los cambios de emociones, y sobre todo la maximización de las emociones que se tienen en esa etapa, los cambios físicos, los cambios hormonales, lógicamente, y que llevan también a los cambios emocionales, el sentirse que no encajan en un lado, que no encajan siendo niños, tal vez, sino siendo adultos todavía. Y también se habla en específico sobre la protagonista y tiene una relación con su mamá que le impide tener su crecimiento como adolescente o en esa etapa donde es una mamá que la está constantemente controlando y tratando de decir cómo debe de ser. Pero también como que tengan entrevé que la mamá también padeció lo mismo, ¿no? Sí, sí, exactamente, o sea, es ya generacional que se va transmitiendo desde la abuela o tal vez anterior y luego la mamá y los otras retransmitir a ella y ella, a final de cuentas, rompe con toda esta tensión, por llamarlo así, donde les están inculcando el deber ser, ¿no? El cómo tienen que ser y cómo tienen que comportarse sin permitirles llegar a ser ellos mismos, como lo demuestra en la película esta, ¿no? Y en la psicología, te voy a interrumpir, Javier, pero hay una, no sé si sea una corriente o psicológicamente hablando, es cuando no trabajamos algo, corremos el riesgo de pues llevar esa situación que nos incomodó o esa situación que fue mala y pues trasladársela a nuestros hijos o repetirla ahí con ellos, ¿no? Sí, como es el caso exactamente ahí en la película, ¿no? Como la abuela se lo va transmitiendo a la mamá y la mamá a la hija, pero es más el trabajar en sí mismo, ¿no? Como estás diciendo tú, no tanto llevarlo hacia otra generación, que es donde puedes romper el trabajar tú mismo con ese tipo de situaciones que, como lo comenté, pues están plasmadas y que es una teoría ahí de Freud en donde están las instancias de la psique humana, ¿no? El ello, el yo, el superyo, el ello es el instinto con lo que nacemos, esos deseos primitivos y el yo es el equilibrio entre los dos, el superyo son los valores morales, ideales, valores culturales, es como por decirlo así la conciencia del yo en este caso, ¿no? Y es donde vi reflejado parte de esa película, ¿no? O sea, cómo le tratan de inculcar a la niña o adolescente el cómo debe ser en base a ciertos valores morales, familiares, culturales, etcétera. Y ella rompe con todo esto a través de la figura del panda que es lo que se presenta ahí en la película, ¿no? Y bueno, también hablan de la importancia de la independencia, ¿no? Sí, así es, que es parte de la etapa de la adolescencia donde tienen que romper con todo esto el empezar a independizarse o empezar a ver, a investigar o a ver quién es, quiénes son en esa etapa y tratar de ser, ¿no? De acercarse sobre todo. Javier, ¿es palpable esto para cualquier persona que lo vea? O sea, ¿cómo un niño, cómo un adolescente, o sea, sí puede entender estos mensajes? ¿Estos mensajes llegan al subconsciente? ¿Cómo captarlos? Yo creo que es parte de esto que te comento, como un tipo de educación emocional que va quedando ahí, tal vez no se comprende de esta manera, pero sí es una forma de ir entendiendo que ciertas cosas no son como nos dijeron, sino empezar a cuestionarnos todo esto. Y es una forma de ir entendiendo, como tú dices, a lo mejor inconscientemente estos mensajes. Y quizá los niños o los adolescentes en este caso se vean reflejados en la protagonista, en el protagonista, ¿no? Claro, claro, desde luego, se ven reflejados desde el punto desde que andan como pequeñas tribus, ¿no? Donde se van juntando y se van identificando por la etapa, por las vivencias, por el momento. Y esto, pues, refleja o los hace verse reflejados en estos personajes. Sobre todo en el caso de los adolescentes. Ok, muy bien. Dicen, yo me parezco al malo ahí. Bueno, que no es malo, ¿no? Pero que hay un peluchino que sale ahí un muchacho y que les hace que ríe a la chamaquita. ¿Es hecha por mujeres? ¿Fue dirigida o el guión? Sí, sí, esta película es la primer película de Pixar, Disney, según estuve viendo y leyendo. Es la primer película que está escrita, dirigida y producida por mujeres. Y las principales cabezas creativas también son mujeres. Entonces, pues, lógicamente esto se ve reflejado en la película. ¿Usted la recomienda para que los padres la vean junto con los hijos? Claro que sí. Desde luego, yo la recomiendo. Está muy interesante la película, ¿no? Y de hecho, yo me quedé picado viendo la película de Pixar. Como es más chiquita, pues, no le interesó. Iba y venía y a tirarle cuentas. Y que se quedó viendo la fui yo. ¿Y dónde la podemos ver, Javier, esta película? Está en la plataforma de Disney Plus. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pues, algo más que desees agregar, algo que nos haya hecho falta preguntarte y que creas importante resaltar. Pues, creo que no. Nada más agradecerles por este espacio, ¿no? Y para poder comentar esta película. Al contrario, usted, Javier, por compartir con el público, pues, su experiencia en esto y sobre todo, pues, lo que le generó esta película que está chida. Yo la vi la semana pasada. En dos ocasiones. Bueno, la empecé a ver, vi la mitad y luego ya me la meté de tirón. Ya después de que habíamos leído su comentario, por cierto. Muy bien, Javier, pues, muy agradecidos contigo. Javier Hernández, arquitecto, maestría en administración y estudiante de la maestría en terapia gestal. Y tocayo el chicharito, Hernández. Y tocayo el chicharito y curen pacho los domingos. No, pues, muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Igualmente. Hasta pronto. Pues, 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 ¡Gracias!